Es que está muy loco, güey, o sea, y yo lo puse de referencia con lo que había hecho, por ejemplo, Asesino, güey. Que yo digo, o sea, ahorita que tenemos Asesino todavía compitiendo y cosas así, nosotros como que tal, lo vemos como, o sea, sí decimos que es el mejor de la historia, pero mucha raza lo cuestiona y mucha raza no, y que no sé qué. Pero en el momento que de verdad Asesino se tenga que retirar por alguna u otra razón, siento que en ese momento vamos a decir, ah, cabrón, o sea, se nos fue el Michael Jordan de las batallas de freestyle, güey. Y yo también lo veo un poquito, un poquito de esa manera, te digo, el free, que de repente, no sé, como que este movimiento era tan urbano y que se fue despegando un poquito hacia el lado artístico y cosas así como, como locas. Por ejemplo, la raza, güey, que dice, no, es que, este, no, los freestylers deberían de hacer esto, o me lo imagino así, así, o sea, como si fuéramos pinches estrellas de Hollywood, güey, acá, súper, súper drásticos. Y no, o sea, el freestyle, a pesar de que tiene cosas muy, muy cabronas en cuanto a números y en cuanto a todos esos tipos de detalles, pues, es, la estructura económica todavía no es como de que súper, súper cabrona, ¿no? Así de que yo gane cien mil pesos por una perra batalla o algo así, o sea, no. Pero debería estar ahí, o sea, con los números que tiene al chile, o sea, es una cuestión de tiempo, o sea, son números cabrones, o sea, estaba, pues, esa vez que fuimos a cenar a Morita, te lo estaba preguntando recién, oye, ¿cuánto tiene tu batalla más vista? Y me dice, no, pues, como cien millones de views, campeón. Y yo, que a la madre. O sea, es una mamada. Creo que él tiene la batalla más vista en español. No, mames, o sea, eso, eso se traduce a, a, si le metes patrocinadores y lo aprovechas bien, o sea, sí se traduce a un vergo, güey, no mames, cien millones de visitas en algo. Creo que el freestyle está muy atorado en esas cosas, güey, precisamente en eso que tú dices de los patrocinadores. No sé por qué, yo siento que es. Está desfasado, o sea, eventualmente va a llegar, o sea, que va a llegar, va a llegar. Yo siento que es más el hecho de que la gente que está involucrada en el freestyle, muchas veces en el freestyle surgen estos monopolios, güey, como de que, o sea, por ejemplo, Red Bull, pues Red Bull va a ser Red Bull, le quitas o le pongas, le llegues o no le llegues, o sea, Red Bull es como la madre de las batallas, güey, la que empezó a revolucionar este pedo y la que sigue aquí, ¿no? Y fuera de, pues existen ciertas, ciertas, este, ligas. Red Bull es como la UFC, o sea, es la principal y es la que se encargó de vestir un producto que ya era atractivo para las masas, ¿no? Le puso este, esta, pues sí, como que esta capa que permite que a lo mejor raza más fresilla se interese y raza más deportiva se interese, como que lo supo vestir muy bien. Exacto. Y es, y es por el hecho de que tiene una marca detrás, o sea, pues Red Bull, güey, o sea, es, 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 eso le da como un, como un valor, ¿no? Así de que, ah, pues la marca Red Bull, pues hace esto. Y los otros alrededor, güey, como que, no sé, siento y me ha tocado ver organizador tras organizador que comenten ese tipo de error. Ven, o hacen un evento, güey, que les va medianamente bien, o les va muy bien, y se quieren comer todo el pastel, güey. Entonces no quieren como de que, ah, que se meta este, que se meta el otro, y que no sé qué. Cuando podrían hacer un chingo de, de movidas con patrocinadores, etcétera, etcétera, güey, y, y se les duerme. O sea, siento que, que el freestyle lo que pasa es que no está tan avanzado aquí en cuanto al, a los movimientos y todo eso, como a lo mejor son los conciertos, como a lo mejor es el fútbol, como a lo mejor es X o Y cosa, porque sí siento que podrían estarse, este, no sé, llenándose de, de patrocinios, de ese tipo de cosas para hacer cosas más cabronas, porque no le mueven, güey. O sea, porque en realidad los güeyes están como de que, ah, aquí estamos chido, ¿sabes? Aquí estoy ganando mi feria, aquí están estos güeyes. También lo que pasa con el freestyle es que la audiencia está muy descentralizada. O sea, por ejemplo, tienen muchos números las batallas de, de, de Red Bull y las batallas en general de freestyle, pero no son solamente en un solo lugar. O sea, los ven en España, en Chile, en Perú, en, en México. O sea, está muy descentralizada la audiencia, entonces es mucha audiencia, pero no está concentrada en un solo lugar. Entonces, a lo mejor en los eventos en vivo no se refleja tanto, pero en esa, esa distribución de audiencias genera números bien cabrones. Entonces, el patrocinador tiene que ser algo más global. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que, pues, yo tengo un podcast y la neta, como el 90% de mi audiencia está en México. O sea, yo estoy súper centralizado. Yo voy a España y casi nadie ve creativo. O sea, no, no, el, el freestyle es al revés. Tiene más números, pero a lo mejor en México no, la concentración no es tan grande, sino que se distribuye en muchos países. Y eso, a la vez, es algo muy bueno porque te permite crecer en todos los países al mismo tiempo hasta convertirte en un fútbol, que sea un deporte bien popular, así, en un chingo de países. Sí, es algo, pues, es que es algo raro, güey. Pero cierto, o sea, sí es verdad. O sea, el freestyle, y de hecho, algo, algo muy raro, este, es que muchas veces los, los números o ese tipo de cosas son, sí, son como de las cuatro potencias. O sea, por ejemplo, tú ves tus redes y normalmente los freestylers van a traer seguidores en abundancia de México, Perú, Argentina y España o Chile, güey. Este, y sí, güey, o sea, la mayoría van a ser de México, güey, ¿verdad? O sea, es lo normal. Pero sí tiene como que ese... ¿México es la audiencia más cabrón en freestyle ahorita en habla hispana? Es la más grande, pues, o sea, vaya, es la que más números tiene, güey. Sí, pues también aquí son ciento y cacho millones de habitantes, en España no sé cuánto serán, en Chile no sé cuánto serán. Aunque es raro, güey, porque aquí se viralizó primero lo que no era de aquí. O sea, aquí primero se viralizó Argentina y España, antes que México mismo, güey. Y fue algo raro, güey. Porque yo me acuerdo que me metí a Facebook, me metí a Instagram y cosas así, y yo veía que mis compas, gente conocida y cosas así, compartían madres lo de Argentina y lo de España, güey. Y me decían, y me mandaban el mensaje de que, ojalá algún día tú estés en esa liga. Y yo es que, güey, yo estoy en esa liga, pero de aquí, güey, ¿sabes? Sí. Y era raro, güey, porque, o sea... ¿Pero qué se compartían? ¿De la FMS o de...? Sí, de la FMS. O sea, compartían acá los minutos de los argentinos, güey, o de los españoles y cosas así. ¿Cuánto llevas tú en la FMS? Un año. Este fue tu primer año. Que hacen tercero, ¿no? Sí, monjeo. Es una gran primera temporada. Sí, güey, o sea, estuvo loco. Te voy a contar la anécdota, güey, de esa madre, porque sí, o sea, fue un pedo, güey. Fue un desastre. Porque te cuenta que esa liga empezó en 2019. En 2018, que fue cuando quedé tercer lugar de Red Bull, se me acerca Pime, güey. Que era en ese entonces el organizador de la FMS, y me dice como de, güey, este, pues yo creo que con este logro, pues ya prácticamente amarraste estar en la FMS en México, güey, que la chingada. Entonces, todo chido y no sé qué. Y yo, ah, güey, luego todavía después se me acercan y me dicen de, qué, güey, pues ahí ya tengo mi prelista, güey, ahí estás tú, güey, y todo bien. Y yo, ah, sí, ah, güey. Y luego me hablan, güey.